Ramona, pizza a la piedra, promociones para llevar. Martes de docena y media, comprando de una docena de empanadas a elección, llévate gratis media de jamón y queso. Miércoles de grandes, comprando una pizza grande a elección, llévate gratis una de mozzarella. Ramona, pizza a la piedra, Sarmiento 736, teléfono 422-0404.